¡Ay, cariñito amado, ángel amado, dame tu perdón! ¡Ay, cariñito amado, ángel amado, ángel amado, dame tu perdón! ¡Ay, cariñito 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 amado, ángel amado! ¡Ay, cariñito amado, ángel amado, dame tu perdón! ¡Ay, cariñito amado, ángel amado, dame tu perdón! ¡Ay, cariñito amado, ángel amado, ángel amado, dame tu perdón! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Toma un popo!